... ¿Qué tal está? Les saludamos desde El Mirador, abrimos de nuevo este escaparate, ojalá que ustedes se lo estén... ...bueno pues pasando bien, ahí ya saben, de todo un poco, pero la intención sana siempre es compartir una sonrisa... ...y celebremos lo que sea, precisamente por esa sonrisa. Un mirador hoy, algo especial, en este lunes, en vísperas, ya saben, de esa festividad del Día de Andalucía de mañana... ...hoy hay compañeros y compañeras que, bueno, han sabido cogerlo del puente, felicidades también. Otros nos quedamos aquí con esa sana intención, la de seguir explicándolo un poquito... ...y contemplando lo que sucede a nuestro alrededor, más cercano desde la radio y televisión pública. Estamos en el lunes 27 del mes de febrero, que se nos escapa ya el segundo de este 2023. Son distintas las celebraciones que se hacen, ya saben, con ese motivo del Día de Andalucía. Hoy copará buena parte de nuestro programa, precisamente, este evento público y en el que hay que seguir creyendo... ...por sentirnos algo en este mapamundi, ¿no? Andalucía que lo sigue saboreando con buen gusto, además. Antes de todo ello, hay además invitados que van a hablar porque son galardonados, bueno, ellos, sus entidades, las que representan... ...pero antes de todo ello, ya saben que estamos en un puente de este Día de Andalucía... ...donde se siguen celebrando actividades que tienen que ver con el Carnaval 2023, desde el propio ayuntamiento. Hay que insistir en que hay, por ejemplo, a través de la Delegación de Cultura y Fiestas... ...una programación con actividades, con este motivo, de este puente, donde hay conciertos, coplas de Carnaval... ...que seguirán animando esta jornada previa y, sobre todo, también el próximo martes, mañana. Bueno, pues esta noche, 27, digo bien, una vez que se finalice ese Viacrucis, por cierto, que hablaremos después... ...en la segunda parte con nuestra compañera Maite Hubet, bueno, pues va a comenzar, sobre las 11 de la noche... ...ese concierto del grupo Cadipsonians, en la Plaza de San Antonio, se trata de un grupo gaditano... ...que mezcla sones caribeños, bueno, pues eso, después del Viacrucis, donde se tienen previsiones. Pues el mismo día 28, mañana, pues a las 11 y media, bueno, pues el izado de la bandera de Andalucía... ...desde el balcón del ayuntamiento a los zones del himno, lógicamente, que interpretará una banda de música. Bueno, después a las 12 comenzará en el Paseo Marítimo ese circuito de agrupaciones infantiles y juveniles... ...concretamente las que, bueno, pues obtuvieron premios en ese COAG 2023. Ya saben, ese circuito en calle Brasil, Glorieta de Ana Orantes, en García Agulló, también en Nereidas. Igualmente también en estas calles, haciendo ese circuito del Paseo Marítimo, será mañana también... ...batalla de coros desde las 2 de la tarde hasta las 6, como digo, aproximadamente, el orden de actuación. Pues imagínense también los primeros premios y todos aquellos invitados en, como digo, como dije antes... ...Brasil, Ana Orantes, García Agulló y también en calle Nereidas. Si a partir de la 1 de la tarde, que no se me olvide, en el centro de la ciudad se quiere llevar a cabo... ...un pasacalles con los participantes del concurso de tanguillos que no queremos olvidar, ni mucho menos. Una comitiva que quiere partir desde San Juan de Dios, por Calle Nueva, San Francisco, Beato Diego, José de Cádiz... ...San Pedro, Sagasta, en fin, hasta la Plaza de San Antonio. Y de manera paralela, en esa batalla de coros del Paseo Marítimo, actuarán también en el escenario principal de San Antonio... ...los primeros premios del COAG 2023, con todas sus modalidades. Bueno, todas menos el coro, lógicamente, que está en Paseo Marítimo. Será con Parsa, Cuarteto y los que obtuvieron premios en Chirigota. Y a partir de las 2 de la tarde, como digo, Ciudad Invisible, la Escuela Talleres de Gladiadores... ...hamos escuchado una Chirigota Callejera, primer premio también, en fin. Pues queda todavía por delante actividades que tienen que ver con este 2023, un carnaval... ...que, ya saben, este ha pasado fin de semana, la bruja Piti también despedía... ...momentáneamente, dicen algunos, porque creo que carnaval queda todavía hasta el fin de semana que viene. Pero no queremos olvidar tampoco que estamos ya en el sexto día de esa cuaresma... ...donde también nos implicaremos a contarles lo que se prevé para desarrollar... ...durante todos estos próximos días y de esta noche, como decimos también... ...donde nuestra compañera Maite nos va a ayudar un poquito a conocer más... ...todo lo que desde las cofradías y hermandades gaditana preparan antes de ese domingo de Ramos. Estamos, como digo, en Grato Día Hoy, en vísperas. Vamos a comenzar una semana acordándonos de los que estuvieron antes que nosotros... ...y lucharon por nuestra tierra. Ahora, el Día de Andalucía, ¿qué les parece si nos motivamos un poquito más... ...precisamente con la campaña que desde la Junta se abre para este 2023? Somos una comunidad que no necesita filtros. Conseguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir... ...y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Bueno, pues un día de Andalucía y con ese motivo, ya saben ustedes... ...que se están ya celebrando distintas actividades, conmemorando el 28F, el 28 de febrero. Y fue el pasado viernes en el Teatro San Francisco, en Bejer, en la comarca de La Janda... ...donde se ya otorgaron unos galardones con esas banderas de Andalucía... ...lógicamente que tienen que ver con entidades y con nombres propios de nuestra provincia gaditana. Hoy queremos tener aquí, de hecho ya lo tenemos, vamos a aprovechar su asistencia... ...representación de alguno de esos galardonados en este caso. Antes me van a permitir, por lo menos leer, bandera de Andalucía... ...por una parte a la proyección de la provincia, con la SELGP, la Asociación de Ganaderos de Benaocaz... ...al mérito medioambiental, también hay que anunciar esa bandera de Andalucía... ...de la solidaridad y la concordia a la Federación Provincial de Amas de Casa de Cádiz... ...a la economía y a la empresa, en este caso una bandera de Andalucía a Inés Domecq... ...una diseñadora jerezana, bandera de Andalucía a la investigación, la ciencia y la salud... ...a Sier Unciti Broceta, investigador de Algeciras, no hay que olvidar a Vicuña... ...la fundación del puerto de Santa María, con los valores humanos, también destacar... ...a Rufino García Cote, cantador flamenco de Paterna de Rivera, a las artes... ...en este caso bandera de Andalucía también del deporte, a la delegación... ...a la Real Federación de Andalucía, en este caso de fútbol, en Cádiz... ...con esa liga inclusiva que tanto hemos puesto también de compromiso en nuestro programa. Quedan dos de ellas, que son precisamente quienes nos acompañan hoy con nosotros... ...primero vamos a saludar, en este caso hablando de esa bandera de Andalucía... ...en este caso, si lo tengo por aquí, como no, al Ateneo de Cádiz... ...que tiene su origen en el siglo XIX, nacía como asociación desde... ...bueno, sede de las artes, las ciencias y las letras, vio la luz por primera vez en 1858... ...cuando el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, digamos que se entroncaba... ...en ese substrato social y cultural que ya existía en nuestra ciudad. Es el segundo más antiguo de nuestro país, solo por detrás de Madrid. Y para hablar y tener una pequeña conversación también, vamos a dar la bienvenida... ...pues fíjense ustedes, Antonio Árez, en este caso que es secretario general... ...del Ateneo gaditano, a quien damos la bienvenida. Caballero, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Juan, por la invitación. Felicitaciones al resto, a la comunidad de Ateneística. Ateneística, muchas gracias, porque la verdad que ha sido un orgullo para el Ateneo... ...el haber recibido esta bandera de Andalucía, una entidad que, como bien dice... ...se constituye en el año 1858, tiene ya 165 años y es el segundo Ateneo... ...más antiguo de España detrás del de Madrid. La playa de personalidades de la ciudadanía gaditana, que han sido presidentes... ...han pertenecido al Ateneo, es tan prolífica que tenemos el primero... ...Miguel Ayón Atoraguí, que fue el primer presidente, pero lo mismo tenemos a Ramón Ventín... ...a Rafael de la Viesca, Adolfo de Castro, Cayetano del Toro, José María Pemán... ...y eso únicamente nombrando presidente. En la Junta Directiva hay una sinergia importante... ...entre el Ateneo, la clase médica, el colegio de abogados, arquitectos, artistas... ...la verdad que tenemos, es orgullo para el Ateneo y para mí como secretario... ...el pertenecer a esta entidad, que dentro de sus objetivos fundamentales... ...es ser un foro en el que se puedan debatir ideas, se puedan plantear con toda la libertad... ...y se ecuación por parte de nadie. Tenemos muchísimas actividades, prácticamente... ...si no es a diario, pues cuatro o cinco días a la semana hay actividades en el Ateneo... ...y la verdad que la ciudadanía responde. Felicidades nuevamente. Hay más invitados, pero queremos aprovechar estas imágenes de nuestra provincia... ...para hablarles también, como no, de otro galardonado y muy representativo... ...de nuestra ciudad gaditana, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz... ...que, bueno, se fundó el 24 de abril de 1994 en el antiguo Café de Correos... ...este establecimiento que estuvo ubicado en la calle Cardenal Zapata de nuestra ciudad. Bueno, desde sus inicios la asociación, pues ha tenido como misión... ...la de recopilar documentación, clasificarla y repararla también... ...para que sirva a esos investigadores a lo largo de la historia. Estamos sin duda ante una de las principales prioridades, dice el Aula de Cultura... ...que es, bueno, a través de sus distintas secciones, bueno, pues como, digamos... ...principal fuente documental en actualizar y en tener la fiesta gaditana por excelencia... ...viva y declarada, como saben, de bien de interés cultural por la propia Junta de Andalucía. También tenemos buena representación aquí. No vamos a juzgar ni mucho menos. Cuando digamos sus nombres y vean sus caras, pues igualmente que con Antonio Árez del Ateneo... ...coincidirán conmigo. Por una parte, vamos a saludar a Antonio Montiel, presidente del Aula. Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días, da igual. Buenos días. Estoy dormido. Y con el propio presidente del Aula de Cultura, en este caso, pues tenemos a otro conocedor... ...y conocido de todos, que lleva ya sus añitos también trabajando en todo esto... ...Eugenio Mariscal, bienvenido. Hola, Juan, gracias. Yo tengo aquí anotado, en este caso, que el presidente es Antonio Montiel... ...y en este caso, para decirlo bien, lo quiero leer. Eugenio, es coordinador de ese grupo de Letra y Música dentro del Aula... ...y también comisionado para la Catedra de la UCA. Sí, exactamente. ¿Cómo está? Bien, bien, dentro del Aula de la UCA. Ahora me dedico, en ese paso, por la cantidad de años que llevábamos en esto, pues sustituí a un compañero... ...en esa coordinación de llevar las letras y la música que la estamos metiendo dentro de ese gran servidor... ...que se está montando. Montando. Hablamos todos los años, letra y música distintas, al ser distinta lo más posible... ...Eugenio, ahí tiene que haber una maravilla de cosas escritas y guardadas, ¿no? Bueno, desde el último inventario que se hizo, había de libreto solo, de libreto. Había ocho mil seiscientos y pico de libreto rescatados, lógicamente, y todos están ya digitalizados, ¿me entiendes? Con las nuevas tecnologías que hay, no estamos... Que, por cierto, ahora que ha dicho libreto, si me permite... Sí. A mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a las agrupaciones, tanto callejeras como que han participado en el COA... ...para que nos suministren un libreto y lo lleven allí al aula, en la calle Venezuela ocho... ...porque lo que hacemos nosotros es preservar eso para el futuro. Hay una cantidad de letras que son las que se obligan a dar a los concursantes del COA... Pero luego, lógicamente, los tenemos que ir pidiendo por la calle. Yo ayer estuve, ayer, antes de ayer, estuve en el Mentidero y en los coros participantes allí, pues, uno me lo daban y otro lo compraban. Claro. Pero tenemos que hacernos con los libretos porque después los digitalizamos y perduran, que es lo bueno. Aunque el libreto físico esté archivado, pero es conveniente que nos suministren los libretos porque a muchos sitios no podemos llegar. Claro. Y es tener el original también, por si acaso. Claro, claro. En el archivo están las carpetas... Debería ser una cosa obligatoria para el archivo municipal. Debería ser obligatorio, pero no lo es. Entonces, tenemos que andar siempre buscando... Y pidiendo y buscando y, a ver, bueno, seguiremos... Vamos a seguir poniendo en valor, lógicamente, todo ese trabajo. Señor Ares, un poco, vamos a hablar de ese reconocimiento, al igual que la Aula de Carnaval, el Ateneo de Cádiz, bandera de Andalucía... ¿Esto qué significa? Hombre, significa el reconocimiento de una labor de muchísimos años, ¿no? Más de 165 años. Y el Ateneo, como todas las entidades longevas, pues ha tenido sus momentos de gloria y sus momentos oscuros, ¿no? Y el Ateneo, uno de los problemas que ha tenido fundamentalmente ha sido el tema de la sede, ¿no? Como pasa en muchísimas entidades de tipo cultural, ¿no? Que al no tener sede, pues han estado cambiando y eso hace que se pierda muchísima documentación y que muchas veces los fondos del Ateneo, pues, estén dispersos o hayan desaparecido. El Ateneo estuvo en la calle Calderón de la Barca, tuvo su sede en la época de Cayetano del Toro, tuvo su sede en Diputación, después en la calle Ancha, en la Casa de la Cultura que había en la calle Isabel la Católica, hasta que por fin, hace unos años, pues pudimos tener una sede propia. Y ese hecho de tener una sede propia, pues, lógicamente, te da la posibilidad de tener documentación guardada y poder tener un sitio donde poder acogerte, entre comillas, ¿no? El Ateneo, el reconocimiento de la bandera Andalucía, pues, probablemente sea por ser la entidad de una ciudadanía gaditana más longeva y con más proyección. O sea, tenemos actividades, como comentaba antes, desde presentaciones de libros, tertulias, conferencias... Recientemente se ha creado una cátedra en colaboración con la Universidad de Cádiz, que es la cátedra Ateneo, y se dan los premios, el Ateneo, pues, está orgulloso de poder dar los premios a la excelencia académica con cargo a esta cátedra, los premios gaditanos del año que se dan todos los años en diferentes modalidades, flamenco, historia, cultura, solidaridad, carnaval, taurino, deportivo, toda la gente... Y después tenemos el Drago de Oro, que probablemente sea el buque insignia de todas las distinciones que hace el Ateneo y que el Drago de Oro, pues, personalidades como Adolfo Suárez, la Reina Sofía, personalidades de relevancia, no solamente nacional, sino internacional. Para nosotros, el hecho de la bandera de Andalucía es un orgullo, somos hijos predilectos de la provincia, hijos predilectos de la ciudad de Cádiz, somos una entidad sin afán de lucro de ningún tipo, declarada de interés cultural, y la verdad que para nosotros ha sido todo un orgullo el poder que nos hayan dado esta condecoración de la bandera de Andalucía. Y un poquito más joven, en este caso, es la otra entidad que tenemos aquí representada, esa aula de cultura del Carnaval de Cádiz, Antonio. 30 años. 30 años. Vamos a hacer ahora 30 años. Es verdad que es menos tiempo que el Ateneo. Hombre, sumando la edad, sumando la edad, de todos los factos tenemos más años que el Ateneo, seguro. Bueno, yo creo que el Ateneo, mira... Antonio, ¿qué digo yo? Que, bueno, un reconocimiento que, además de a nivel particular y a nivel de otras entidades que a lo largo de estos 30 años han querido reconocer esa labor, yo creo que esto también pone a la propia aula en ese escaparate, ¿no?, para que se ha reconocido. No lo esperábamos porque a nosotros no hacemos las cosas sin pensar en una recompensa de este tipo. Pero la verdad que viene muy bien porque es una inyección de moral para los investigadores, para aquellos que, por ejemplo, tenemos a un miembro del aula que se ha llevado toda esta noche sin dormir grabando Callejera, por ejemplo, que es Domingo Acedo. Que desde aquí le mando un saludo y que descalce cuando termine ahora el día 18, tendrá que coger dos otros días para restablecerse. Pero que agradecemos el detalle de la Junta de acordarse de nosotros porque también nos da un empujoncito para seguir trabajando. Eugenio, la juventud con esto, se lo encuentra todo hecho porque dice, ve, voy a buscar tal agrupación. Bueno, lo digo a nivel ya de visualizar vídeos en YouTube y demás, pero claro, se tiene ahí un cúmulo, un cajón repleto de coplas donde la juventud tiene que saber también que todo eso se está guardando para el futuro. Efectivamente, de aquí le decimos que tienen abiertas las puertas porque nosotros, aunque somos dos días los que abrimos al público, son los martes y los jueves, de seis a ocho, tienen allí su casa abierta en este tema. Y nos viene bien muchas veces porque hay miles y miles de fotos, desde los años 30 para acá, incluso antes, que una foto, si no se le pone nombre a las personas que están, a medida que la memoria viva va desapareciendo, esas fotos se quedan en el limbo. Sí, está la foto, pero decimos, ¿quién son esta gente? Y muchas veces nos viene bien que aparezcan allí algún nieto, algún hijo, alguien que dice, oye, pues mira, en esta foto se encuentra mi padre, se encuentra mi abuelo y da nombre y apellido. Eso es muy importante porque lo dejamos registrado, lo dejamos registrado y si todo el mundo participa, eso es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vengan. Es un poco un puzzle en el cual se va interrelacionando muchos datos. Y, por supuesto, es darle la opción a cualquier gaditano, investigador, es decir, al público general, a que pueda acudir a una fuente directa de este carnaval que, como aquel que dice, ya llevamos dos siglos. Yo siempre lo digo, yo empecé hace muchos años a investigar el carnaval de las coplas, que es de Cádiz, pero pertenece a ese renacimiento italiano. El primero que se inventa las coplas de carnaval es Lorenzo de Médici, 1591, que no es un invento de... Cádiz lo recoge, pero Cádiz ha sabido, a través de esas musiquitas, esos cantos de ida y vuelta, darle un sonido especial. Y esa creatividad que tiene el gaditano la volcó en la forma, en el carnaval que tenemos, que es un carnaval creativo, de ingenio, de sátira. Y es muy importante que eso se mantenga, ¿me entiendes? Y que no nos vayamos a los chavacanos. Yo siempre digo, el carnaval de Cádiz es ingenio. Ingenio, ahora vamos a seguir hablando de ello. Antonio, hemos hablado 175 años del Ateneo. 65, 65. Algunos menos tiene también, en este caso, la radio en Cádiz, una ciudad con tantas culturas radiofónicas. Yo recuerdo, la cadena SER fue la segunda, creo, la segunda o la tercera de España, el segundo Ateneo después de Madrid. ¿Cómo se ve o qué relación es la que se tiene con otros Ateneos, en este caso, si hay organizaciones? Sí, sí, hombre, el Ateneo de Cádiz está hermanado con el Ateneo de Madrid. Está hermanado con el Ateneo de San Lucas, con el Ateneo de Chiclana, con el Ateneo de Puerto Real. Y a nivel provincial, el Ateneo de Cádiz es un poco el modelo en el que se fijan otros Ateneos a la hora de constituirse. Fundamentalmente, el de Puerto Real, el de Chiclana y el de San Lucas. Pertenecemos a la Federación Andaluza de Ateneos, en la que el Ateneo de Cádiz tiene un peso importante con respecto al tema de esta federación. Y casi todos los años, esta federación organiza, vamos, organiza, da una serie de distinciones, en la que prácticamente casi todos los años el Ateneo de Cádiz ha sido distinguido en alguna de las modalidades de estos premios que da la Federación de Ateneos de Andalucía. Hombre, el Ateneo, relación con la ciudadanía, probablemente sea el referente cultural más importante que hay en la ciudad. Y como es un sitio libre en el que todo el mundo puede expresar sus opiniones y poner sobre la mesa cuáles son sus trabajos realizados, se presentan libros, se hacen conferencias, se hacen tertulias. Y la verdad que, hombre, yo desde aquí, lo mismo que se ha dicho, un llamamiento, yo haría un llamamiento a que la ciudadanía gaditana sepa que el Ateneo por las tardes, todas las tardes de lunes a jueves, incluso de lunes a viernes, tiene la puerta abierta para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ir y pueda disfrutar de las conferencias magistrales que se dan, de las presentaciones de libros, de las tertulias. Y que es una entidad que muchas veces, vista desde fuera, puede ser que huela al canfor, pero aquello no huela al canfor, aquello tiene una vida importantísima. Hay una tertulia de cine que se lleva organizando desde hace un par de años, que la llevan un profesor de la UCA y un médico, Santi, y que es una tertulia en la que se proyectan películas y se organizan debates después de la película en ciclo cinematográfico. Y la verdad que tiene una acogida por parte de un público muy joven. Por lo tanto, desde aquí, un llamamiento a la ciudadanía y un llamamiento también a personas que quieran participar en el Ateneo, que tienen las puertas abiertas para dar su opinión, presentar libros, dar conferencias. Y la verdad que tenemos una gran demanda de personas que quieren acudir al Ateneo a exponer sus ideas y su trabajo. Claro, Antonio, deja claro que en este caso el Ateneo está abierto según el interés de la ciudadanía, da igual de dónde venga y la edad que tenga y demás. Abierto es una entidad totalmente abierta. Y de hecho, vamos, a muchas tertulias, en muchas presentaciones, pues no es un coto cerrado. No tiene, muchas veces, desde el punto de vista de las diferencias, nos han planteado eso. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un Ateneo y una academia? La academia. El Ateneo es una entidad abierta. La academia está mucho más encorsetada, la academia es mucho más rígida con respecto al tema de la participación, o eres académico o no participas. En cambio, el Ateneo, como debe ser, y como el origen que tuvo en la Grecia antigua y en Francia, que es donde se organizan los Ateneos de la época moderna, por así decirlo, pues es una entidad abierta en la que todo el mundo tiene sitio para exponer sus ideas y sus opiniones. Y, concretamente, el galardón obtenido el pasado viernes, conmemorando el día de mañana, día de Andalucía, también es de tener en cuenta... Relanza, relanza, y da una inyección de moral importante para seguir luchando y seguir trabajando en pro del Ateneo. Tenemos, por ejemplo, el Congreso de la Lengua, que se va a celebrar en marzo, pues hay algunas actividades que hemos planteado que puedan ser organizadas en el Ateneo y que sean actividades paralelas en relación con este Congreso. Ahora mismo tenemos el Ateneo, junto con la Universidad de Cádiz, pues ha organizado una exposición sobre Eduardo Benó, que está abierta desde noviembre y se ha ampliado, con motivo del Congreso de la Lengua, se ha ampliado la apertura de esta exposición hasta principios de abril. Una vez que pase, y que desde aquí invito también a todo el mundo a acudir al edificio Andrés Segovia, que está en la calle Doctor Marañón, el antiguo pueblo clínico, a ver la exposición de este lingüista, Eduardo Benó fue uno de los lingüistas, probablemente uno de los más importantes de Europa en el siglo XIX. Incluso sus libros, como el profesor José Antonio Hernández Guerrero nos ha dejado muy claro, sus libros han sido libros de texto hasta hace poco en Alemania, en Argentina, y eso da fuerza para poder continuar trabajando en esa línea. Yo desde aquí, vamos, y con los compañeros que me acompañan en la mesa, el Ateneo, el Congreso de la Lengua, y ojalá llegue el bien inmaterial de la humanidad, del carnaval, pues podría ser un logro importantísimo para relanzar la cultura de esta ciudad. Buena demostración es la que tenemos aquí, sin duda alguna. Hemos hablado con Antonio Árez, que es secretario del Ateneo gaditano, y pregunto también, en este caso, a Antonio Montiel, que es presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. Del Carnaval de Cádiz. Hay que decirlo todo. Quería adelantar una cosita, porque ha quedado claro que nos dedicamos a la investigación y a la puesta en valor de las cosas del carnaval, pero es que también hemos creado en la Universidad de Cádiz la cátedra de carnaval, que es la única cátedra que hay en Europa. De carnaval que hay en Europa. La única. Así que Cádiz cuenta con la única cátedra que hay ahora mismo en toda Europa. Qué bien. Y aparte, perdona, perdona. Y de todo el trabajo, sé y quiero señalar que se trabaja, por ejemplo, para incluso llegar a conseguir lo que no sabíamos si sería o no antes de su fallecimiento y es la medalla de oro a don Julio Pardo. En noviembre el aula pidió a la Junta de Andalucía que le otorgara al personaje más premiado del Carnaval de Cádiz en activo, porque después de Antonio Martín, que Antonio Martín la tiene, también se la solicitamos nosotros, el aula de cultura pidió que le dieran la medalla de Andalucía a Julio Pardo Merelo. Julio Pardo no es que la medalla, como dice mi amigo Antonio, ha llegado tarde, es que Julio se ha ido antes. Pero hemos conseguido que le dé la medalla y mañana, mañana, día de Andalucía, pues, desramaremos unas lagrimitas allí porque el acto yo sé que va a ser emotivo. ¿Quién la recoge? Irá su hijo Julio, irá su viuda, lo que no sé es si la medalla la va a recoger su viuda o su hijo, porque no creo que Manoli sea capaz de su hijo recoger la medalla. Así que la recogerá su hijo Julio y todo rememoraré, bueno, ya lo diré, recordaremos con cariño a nuestro gordo que después de los aspirinos pues ha llevado cuarenta y tantos años haciendo tango para Cádiz. Para Cádiz. Yo como anécdota, a mí el carnaval, vamos, me gusta, pero no, yo ensayé varias veces con Julio Pardo en los aspirinos en el Colegio Beato Diego, lo que pasa que mis dotes de canto no eran del todo, vamos, y me une amistad con él y con Manoli y mi mujer igual, mi mujer es amiga íntima de Manoli. Eugenio, yo me quedo siempre con lo mismo, quizás por el historial que tiene de conocimiento sobre las letras y música de nuestro carnaval, yo siempre intento implicar lo máximo posible a la juventud, que no se quede con la copla que ve en la tele, sino que investigue un poquito más porque bastante escrito hay desde entonces. Desde la UNA tengo que decir que durante una serie de años y aquí está Antonio que hemos acudido a bastantes institutos, medios y de vacíes y cuando llegaba el día de Andalucía, la semana antes íbamos a donde nos llamaban, es verdad que nos llamamos nosotros, nos llamaban y hemos estado y sacábamos a relucir aquellas letras que desde el carnaval de Cádiz un poco restaltaban Andalucía o incluso la labor de muchos andaluses dentro de Andalucía y hacíamos como esa una crítica de texto, ¿no? No era un comentario de texto, los comentarios de texto, entonces le proyectamos el vídeo con la letra y los chavales pues participaban, es decir, había una participación intensa de los críos y bueno, de los críos y menos críos porque estamos hablando ya de... y le sacábamos a la luz la importancia que tenían estos poetas populares, hay que entenderlo así, algunos, es verdad que el carnaval de hoy no era el de hace 100 años, hoy en día el nivel cultural del que escribe está por encima de lo que había antes, sin quitarle mérito a lo que hacían antes, hay letras magistrales de los años 50, ¿no? pero hay que reconocer que el nivel cultural ha subido y hay letras magistrales, maravillosas, bien escritas, incluso ya hasta el libro de poesía aparecen muchos pasos dobles de nuestra tierra, es decir, de nuestra fiesta y eso está trasladando a que la juventud se involucre más, es verdad que hay autores que son muy mediáticos, hay que reconocerlo, es decir, muere Juan Carlos Aragón y ya Juan Carlos era un boom, pero se ha quedado en eso y han salido ya multitud de libros sobre su trayectoria no solo de carnavalesca sino incluso él escribió antes de fallecer me parece que fueron dos o tres análisis sobre el carnaval en literatura en definitiva de literatura es decir, él trasladó la filosofía al carnaval de Cádiz a las letras del carnaval de Cádiz lleva un contenido muy filosófico otros autores llevan más lo poético el casticismo de por ejemplo de Antonio Martín o de Paco Arba es Cádiz cuando tú lees aquello está hablando de Cádiz Eugenio cada vez que le oímos aprendemos y somos oídos abiertos cada vez que habla Eugenio Mariscal precisamente de lo que él lee porque tiene para leer ya nos ha dicho antes las miles de de anécdotas y de historias que se escriben en el carnaval de Cádiz y que se quieren seguir recogiendo para que estén ahí toda la vida Antonio por ir despidiendo desde desde la propia entidad no sé estamos terminando carnaval oficialmente ya se terminó estamos en cuaresma un mensaje final para decir el mensaje final es que nosotros hacemos carnaval todo el año eso no descansamos esta es la semana donde las agrupaciones tienen su su papel importante dentro de nuestro carnaval de la copla pero que el aula de cultura no descansa todos los años tiene todo el año tiene alguna actividad ahí no olvidemos que estamos detrás de que la UNESCO reconozca al carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial que el expediente está terminado que por parte de la Junta de Andalucía me decía el viceconsejero el vicepresidente consejero de presidencia me decía el otro día que estaban por la labor de mandarlo para arriba porque de la Junta tiene que ir al ministerio y es el ministerio el que tiene que decidir de toda España cuál es el que va la UNESCO pero que tiene que tienen identidad suficiente para para que la UNESCO reconozca el carnaval de Cádiz como bien inmaterial y lo incluya a la lista porque esto va a servir para protegerlo para posicionarlo y para atraer riqueza a la ciudad de Cádiz y además como bien dice Antonio se merece que el carnaval de Cádiz sea patrimonio de la humanidad porque es el carnaval que más ha influido en otros carnavales es decir carnavales de las Islas Canarias carnavales de toda Andalucía carnavales de todo el sur de América desde Colombia hasta Argentina hay carnavales de copla con estructura que Cádiz es decir incluso quien iba a pensar que en Santoña se cantan ya y si te vas por la parte de Galicia tres cuartos lo mismo y por la parte de Levante incluso en el centro de España de Madrid de la parte de en Herencia en Herencia hay un grupo también bastante importante con la misma estructura que Cádiz y el carnaval de Cádiz tiene entidad para que se le otorgue ese título de carnaval de Madrid ¿Y Extremadura tiene un buceo de Canadá? ¿Qué ha dejado caer? Ale en este caso el carnaval que también muy ligado a la cultura y muy ligado también al día a día de la propia ciudadanía por parte de la Ateneo de la Ateneo pues agradecer esta distinción que nos ha hecho la Junta de Andalucía de la bandera de Andalucía y un llamamiento a la ciudadanía para que sepa que la Ateneo cualquier ciudadano o ciudadana tiene las puertas abiertas para expresar su opinión para dar conferencias presentar libros y la verdad que es un foro en el que yo siempre lo digo si alguien tuviera la tenacidad de ir todas las tardes a las actividades que desarrolla la Ateneo probablemente al cabo de un par de años había hecho un máster en muchas materias porque lo que allí se dice lo que allí se participa y de lo que allí se descubre puede ser un foro importantísimo para aprender con mayúsculas perfecto bueno pues todo ese movimiento interno que hace cada entidad después se ve se ve en ese escaparate que ojalá esta conmemoración digamos este premio pues sirva incluso para amplificar más lo que se hace desde la Ateneo de Cádiz y sobre ese aula de Cultura del Carnaval de Cádiz Antonio Ares Secretario General del Ateneo Gaditano gracias felicidades gracias a ti fundamentalmente por contar con nuestra participación en esta mesa no podía ser de otra manera igualmente Eugenio Mariscal y lo tengo que decir Eugenio Coordinador del Grupo de Letra y Música del Aula y comisionado en este caso para la Cátedra de la Universidad de Cádiz felicidades gracias por todo ese trabajo y como presidente y que está ahí para lo que haga falta 30 años no de presidente pero si de bomberos de bomberos los presidentes son bomberos bomberos apagando fuego Antonio Montiel gracias también a ti vamos a recuperar de nuevo la cuaresma no se preocupen ustedes ya saben que estamos en el sexto día de esa cuaresma y son distintas ya las actividades que se pretenden de hecho esta tarde noche hay un viacrucis importante con Maite Uguet vamos a concluir hablándoles de todo eso y todo lo que se prevé hasta que llegue ese domingo de Ramos en fin hacemos pausa y regresamos en el mirador hasta ahora insisto desde el mirador en un comienzo de semana algo especial con esto de que estamos en vísperas de un día particular festivo el día de Andalucía el de mañana hemos tenido ocasión de hablar como han comprobado si llegan ahora al mirador bueno pues hemos tenido ocasión de hablar con dos de los diez conmemorados por el día de Andalucía un reconocimiento que se hace a diez entidades o nombres propios en este caso no se me olvida en este caso la diseñadora de Jerez como única participante o como el cantador flamenco Rufino de Paterna que son dos personas que por su carrera reciben esa bandera de Andalucía por parte de la Junta conmemorando como decimos el día de mañana un acto que se hizo entrega el pasado viernes en San Francisco en la iglesia de Bejer en la comarca de La Janta y he dicho en la iglesia no, en el teatro es que la iglesia me viene a la cabeza Maite Uguet ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días Juan Se me viene a la cabeza en el bueno de los sentidos porque en el mundo cofrade nos queremos acercar a ti como de costumbre porque cambiando totalmente de argumento ya lo anunciábamos esta mañana hoy hay cita extraordinaria dentro ya de un sexto día de cuaresma Extraordinaria u ordinaria Juan porque estamos en el primer lunes de cuaresma por lo tanto el lunes donde se celebra tradicionalmente el viacrucis que abre la cuaresma de manera oficiosa obviamente la cuaresma se comenzó el pasado miércoles con el miércoles de ceniza pero hoy no solamente en Cádiz sino en yo creo que en casi todas las ciudades se celebra ese viacrucis ese rezo piadoso que inicia ya los actos oficiales de la cuaresma en cada lugar así que hoy bueno pues los cofrades tenemos una cita importante como digo no es extraordinaria es ordinaria se sabe durante todo el año que el primer lunes de cuaresma es el lunes de viacrucis así que todo lo que hay alrededor sí que es extraordinario bien va hablemos también de todo eso el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia es quien va a estar el primero en este caso en el viacrucis sí el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia preside el viacrucis una imagen que no lo hacía desde el año 1986 entonces además el viacrucis oficial de las hermandades se celebraba por los alrededores de la feligresía de la hermandad que se elegía ya no fue hasta el año pasado el año 2000 con Evelius Ungunza cuando ya se traslada a la catedral de Cádiz pero esto como digo es algo extraordinario porque desde el año 86 pues no presidía esta imagen el viacrucis una imagen de Jacinto Pimentel una imagen portentosa que tenemos de la Semana Santa de Cádiz que además en el 2021 fue restaurada por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez es una importante y yo creo que muy bien realizada restauración y lo vamos a ver además sobre un templete va a ser trasladado desde las 6 de la tarde por cierto es la hora de salida desde la iglesia de San Agustín hasta la catedral y va sobre un templete que ya el año pasado lo estrenó la hermandad con motivo del 125 aniversario de su reorganización un templete además que está basado en el antiguo templete que la hermandad utilizaba precisamente para los viacrucis que celebraba durante la cuaresma templete que además lleva como estreno y vemos ya en estas imágenes que se han grabado esta misma mañana por nuestro compañero Rafa Palacio lleva los faroles de piedad lleva dos candelabros de guardabrisa en el lateral cedido por la hermandad de inspiración de Sanlúcar y además pues lleva ese sorno floral realizado por Jesús Garrido otro de los detalles que lleva un paño de pureza para quien no lo sepa Juan yo lo explico ese paño de pureza es el paño que lleva el señor debajo del tronco que tiene el suyo tallado propio pero en este caso lleva uno de pureza que está cedido por una hermandad de Jerez que también es del siglo XIX y precisamente con la idea de un poco evocar aquellos primeros viacruces que tenía la hermandad y que se utilizaba este templete otra de las novedades que tendremos que mirar muy bien es ese techo bordado con estrellas realizado por Raza María Reina y como digo a las seis de la tarde sale desde la iglesia de San Agustín el recorrido es pues el calle San Francisco y tomará por Cristóbal Colón y la calle Cobos que quien lo recuerde se acordará que en Semana Santa antes era uno de los recorridos habituales antes de que la carrera oficial pasase por la calle Nueva y llegará a la Catedral de Cádiz más o menos sobre las siete y cuarto o siete y media de la tarde se preparará el Cristo en el altar mayor porque recordamos que el rezo del viacruces desde el año 2021 se hace de manera estática y empezará el rezo piadoso a las ocho de la tarde a partir de ahí empieza ese rezo de las catorce estaciones de penitencia obviamente con diferentes lectores se ha elegido por ejemplo este año como representante de los medios de comunicación a Melchor Mateo estará por supuesto el primero de la Semana Santa Fernando Pérez Cabrales el pregonero de la juventud Álvaro Lández y por supuesto la última estación pues la rezará el obispo de Cádiz don Rafael Zornoza aplicado por la paz mundial efectivamente cada desde el año 2021 se el viacruces se aplica por una intención y en este caso pues se ha decidido por parte del consejo que sea por la paz mundial el año pasado fue por pedir la paz en Ucrania pero no solamente hay un conflicto bélico sino que hay muchos conflictos en el mundo y por eso el consejo de hermandad ha querido que en este año pues se aplique por esa paz mundial el regreso eso son 14 estaciones y se regresa luego se regresa sobre las 9 de la noche aproximadamente a 9 y 9 y cuarto saldrá desde la catedral de Cádiz y el regreso si es verdad que es un poco extraordinario digo extraordinario porque la cofrea habitualmente o en los últimos tiempos no pasa por ahí si es verdad que ha tenido calles por las que se ha pasado en algún momento de su historia y saldrá como digo sobre las 9 y cuarto de la noche de la catedral de Cádiz pasará por la calle compañía irá hacia la plaza de las flores cogerá por la calle barrié subirá a esa cuestecita de la calle barrié para llegar hasta de nuevo la calle José del Toro bajar por la calle José del Toro meterse por la calle Cardenal Zapata y llegar hacia la plaza de San Agustín para llegar alrededor de las 11 de la noche un recorrido de vuelta que según se ha comprometido el ayuntamiento de Cádiz va a estar muy vigilado ya que hay que tener en cuenta que mañana es día festivo que el ayuntamiento ha alargado las fiestas de carnaval durante dos días más de hecho mañana pues hay carruseles hoy hay bueno actuaciones en la plaza de San Antonio pero bueno teniendo en cuenta que la gente se ha tomado este día más de fiesta pues no se sabe lo que se puede encontrar uno en la calle desde la cofradía desde el consejo se ha pedido por supuesto respeto ya estamos en cuaresma hay que respetar ambas fiestas y si hay alguien con una caja y un bombo que quiera cantar una agrupación pues que se vaya un poquito más lejos de lo que es el recorrido oficial porque yo creo que es importante que ambas bueno fiestas se respeten de hecho se anunciaba desde la parte organizadora que es el ayuntamiento que hasta que no acabe el vía cruz no empezará el concierto de San Antonio bueno Juan yo ahí me parece muy bien que eso se diga pero tengo que decir que la gente no va a estar esperando en su casa a las 11 de la noche para salir a la calle obviamente el concierto va a empezar a las 11 de la noche pero el que quiera coger sitio en el concierto no se vaya a las 11 se vaya a las 10 o a las 9 y media el que tenga una agrupación callejera o tenga una agrupación que quiera salir a la calle no va a esperar a que empiece el concierto de María Pelá entonces lo que es si se pide es un poquito de cordura por parte de todo el mundo y que se ha tenido una semana de fiesta pues también vamos ahora a dejar a los cofrades no disfrutar porque al final es el rezo es un momento de reflexión es un momento de oración pero si bueno celebrar nuestros actos de la manera que a nosotros nos gusta las puertas de la iglesia Sara Agustín lo ha dicho abiertas desde esta mañana bueno ahora mismo a ver que hora es bueno no son las 12 menos 10 a las 12 de la mañana empieza una misa organizada por la cofradía de humilde paciencia en donde está invitado por supuesto el consejo de hermandades las hermandades que quieran participar también de ella y por supuesto los hermanos y otros devotos esa misa preparatoria que se lleva celebrando ya desde hace varios años por parte de las hermandades que yo creo que además es muy importante porque al final lo que se hace es un poco englobar el día no solamente con el acto de por la tarde sino durante toda la jornada la importancia del Viacruz y no solamente es el rezo sino lo que supone el inicio de la cuaresma de manera oficiosa en este caso cita marcada en el calendario cofrade como bien indicas todo lo que se quiere hacer hoy pero yo quiero adelantar un poquito al menos que saber saber seguramente sobre una cuaresmana que queda todavía hasta el domingo de Ramos donde no sé si hay o se puede a día de hoy adelantar alguna novedad que exista ya que lo vamos a hacer de manera ya más tranquila con el tema de la mascarilla y no mascarilla bueno eso por supuesto como digo yo no ver monaguillos con mascarilla me encanta y capataces pero si es verdad Juan que afortunadamente se pueden ya anticipar muchísimas cosas la principal y yo creo que ya por todo el mundo es sabido es que va a salir el sábado de pasión la imagen del nazareno de la evidencia de hecho este domingo a partir de las 8 y media de la tarde la levanta el hermano mayor Gabriel Padori estará con nosotros para explicarnos como va a ser esa salida procesional de la imagen del nazareno de la evidencia el sábado de pasión desde la merced que saldrá como ustedes ya saben a las 5 y media de la tarde llegará a las 7 a la catedral de Cádiz esa es una de las novedades como también hay que decir en la parte negativa Corazón en el huerto se quedará en casa ya saben que están y si no lo saben algo habrán escuchado está intervenida desde hace ya más de un año por un comisario no ha habido solución al respecto y de momento pues la hermandad sigue en casa y de hecho ni siquiera los titulares pues visten como tienen que vestir en este tiempo de cuaresma de hecho el señor Doración en el huerto tenía que presidir un besapies que siempre se celebra el miércoles de ceniza y no se ha celebrado en este caso más novedades pues bueno vamos a tener de nuevo a la cofre de expiración saliendo de la castrense después de varios años que ya se sabe que ha estado la castrense cerrada la hermandad ha regresado a su templo a la iglesia del santo ángel y saldrá el viernes santo desde allí pero además el día 10 de marzo o sea dentro de dos viernes se va a celebrar ese vía crucis que la hermandad suele celebrar todos los años y ya se va a celebrar pues en la feligresía de la castrense de la zona del falla cosas extraordinarias vamos a tener por supuesto este viernes 3 de marzo la cofre de veracruz celebra un vía crucis de manera extraordinaria con la imagen del cristo por las calles de la feligresía de san francisco con motivo del 250 aniversario de la hechura del cristo dirá gente la hechura del cristo cuando se bendijo el cristo del santísimo cristo de la veracruz no obviamente el del papelón que el del papelón pues guardado está en la hermandad pero sí el que vemos ahora que es una maravillosa obra genovesa esos son algunos de los detalles que por supuesto vamos a tener mucho más por ejemplo las banderas va a organizar al igual que lo ha hecho durante el carnaval un ciclo de conferencias y charlas durante toda la cuaresma y empezará el próximo día 8 de marzo así que también tienen una cita por la tarde noche en este mítico bar del barrio de la viña en donde bueno va a haber muchas charlas muchos comentarios vamos igual que se han elegido las diez coplas de la vida de alguien se van a elegir las diez marchas de gente reconocida de las cofradías del mundo de las cofradías por supuesto hemos dicho el pregón el pregón eso tampoco cambia de fecha nosotros tenemos cosas que son inamóviles Juan y a mí nadie me puede decir que la fecha no se sabe igual que el Corpo ya sabemos cuál es la fecha del Corpo eso es lo bueno que tenemos y tenemos el pregón el 26 de marzo por Fernando Pérez Cabrales este año será el encargado de pregonar la Semana Santa de Cádiz esos son algunos de los actos como digo el concierto de la tertulia al palo ya también tiene fecha que se sabe todo el mundo que es en esa semana previa a la Semana Santa en esa semana el día 23 el martes será el día del concierto de la tertulia al palo que además este año pues va a rendir un homenaje a Julio Pardo interpretando algunas de las marchas por las que Julio fue conocido y sobre todo un pureza marinera que yo creo que fue la marcha que le dio la gloria al malogrado compositor en este caso ¿qué más quiere que te juegue? El viernes de Dolores cae en viernes por supuesto ¿ves? esas cosas tampoco las cambiamos y ese día saldrá a la calle la Virgen de Servita que por cierto este año ha estado en besa mano ya por fin ya podemos decir besa mano no veneración desde el miércoles de ceniza hasta el pasado sábado yo creo que ha sido una buena iniciativa por parte de la orden al igual que ha estado en besa pie el nazareno de la obediencia perdón el nazareno del patio hay que tener en cuenta que en Cádiz hay una serie de devociones que no salen habitualmente en procesión obviamente durante la semana santa pero que tienen muchísimo tirón en nuestra ciudad y entre ellos está el nazareno del patio en San Antonio hay muchísimas personas que a diario visitan al Señor y la verdad es que bueno tenemos esa obra de arte como también les invito que se acerquen hasta la parroquia del Rosario que no Iglesia de la Patrona que es distinto Santo Domingo va por un lado la Patrona la Iglesia del Rosario va por otro en la misma calle Rosario donde los párrocos pues han decidido después de muchísimo tiempo bajar del camarín donde se encuentra la Virgen de los Dolores una imagen que además fue encargada por el Marqués de Valdeíñigo con una bueno con un estilo genovejo aunque algo academicista y ha bajado de ese camarín donde la vemos habitualmente con su cristal para estar a los pies de San José así que si tienen ustedes la oportunidad y vestida de dolorosa así que si tienen ustedes la oportunidad acérquense que por cierto hoy cierra mañana abre porque además es el martes de Santa Marta por si alguien no lo sabe aunque sea de Andalucía se abre así que tienen ustedes la oportunidad de acercarse a la iglesia de San del Rosario y ver la imagen que más quiere que te cuentes Maite no sé estamos hablando de argumentos dentro de la cuaresma que nos llevarán a esa semana de pasión una semana grata para la ciudad de Cádiz desde hace muchísimo tiempo al igual que para el resto de ciudades pero ya saben ustedes en Cádiz como nos tomamos también la semana de pasión la semana santa y a mí me gustaría porque sé que tienes conocimiento de ello Maite hablamos también de esa actividad cofrada que se realiza durante todo el año incluso antes de cuaresma y sobre todo es por ese acercamiento y esa posibilidad de que todo el que quiera contribuya y forme parte porque igual que hablábamos con el Ateneo que puede parecer que está todo muy cerrado solamente al que es cofrada y al que es hermano de la hermandad o de la cofradía si hay alguien que tenga un mínimo de interés es tan sencillo como entrar preguntar y hablar con todo el mundo eso es lo bueno que yo creo que tienen las hermandades y cofradías yo no digo por supuesto que el carnaval no tenga esa felicidad durante todo el año pero si es verdad que las hermandades y cofradías sí tienen esa continuidad en primer lugar porque además todas celebran cultos mensuales a sus titulares por lo tanto ya hay todos los meses hay una cita obligada en las hermandades pero aparte que las casas hermandades no se cierran y eso es muy importante ya bien sea porque durante todo el año se hace una labor social muy importante que muchas veces es desconocida por parte de muchas personas pero sí es verdad que muchos gaditanos y sobre todo desde la pandemia han llamado las puertas de las casas de hermandad para pedir ayuda y por supuesto las hermandades y voy a decir nosotros pero sí yo me considero una cofrade y una cristiana pues obviamente se le da la ayuda mientras que se pueda por supuesto a todas las personas que lo necesiten y esa labor social es muy importante como digo las hermandades no cierran las puertas quizá a lo mejor se tomen unos días de descanso como es normal pero además tenemos la suerte que nosotros tenemos hermandades de penitencia y hermandades de gloria que cuando termina la semana santa y el Señor resucita que al final es la base de todo esto la resurrección del Señor empieza una época también muy bonita que es la época de las glorias una época en donde María por supuesto es la gran protagonista pero por supuesto también el cuerpo de Cristo por eso celebramos el Corpus Christi la celebración del Santísimo Sacramento así que como digo afortunadamente tenemos actividad durante todo el año yo creo que no nos paramos ningún mes y siempre es muy importante que las puertas de las casas de hermandad y que las iglesias también están abiertas que uno se pueda acercar para entrar un día conocer una iglesia a lo mejor se acerca a una de nuestras imágenes titulares porque no le tiene no sabe a quien contarle algo y a lo mejor se lo cuenta al Cristo al Nazareno que es lo más normal fíjate que cuando vamos de viaje a cualquier ciudad a cualquier pueblo por muy lejos que esté si hay una iglesia abierta siempre entramos siempre se sea creyente no se sea creyente pero digo que esa oportunidad la hay y ya que estamos dentro pues vamos a vivir un poquito y a saber más sobre toda esa cultura además afortunadamente yo creo que Cádiz cuenta con un gran patrimonio en este caso eclesiástico tenemos una importante base tanto de la genovesa como del barroco y los retablos por ejemplo que nos regala San Francisco la Divina Pastora por supuesto no se puede porque está cerrada San Lorenzo Santiago son una serie de o incluso ya entrar en Santa Cruz y ver nada más que el altar de los genoveses yo creo que nos regala Cádiz una serie de arte más allá de lo que la gente quiera ver de religiosidad así que tenemos esa oportunidad de entrar en cada una de las iglesias y también tenemos por suerte que nosotros perdimos muy pocas imágenes durante la guerra civil bueno perdón antes de la guerra civil durante la república ya se sabe que en otras ciudades pues se entraron en iglesias se quemaron imágenes se quemaron todo el patrimonio Cádiz afortunadamente perdió muy poco perdió por supuesto sobre todo los más dañados fueron la zona de Santa María con la iglesia de Santiago el Nazareno que todo el mundo sabe que no es una leyenda que es verdad que las manos y la cabeza del Nazareno se guardaron en un pozo de la calle Botica que es cierto que no es ninguna leyenda urbana pero si es verdad que afortunadamente pues tuvimos la suerte de que a día de hoy nos llegan imágenes como la de la cofradía de Afligido una cofradía del siglo XVIII que todavía tenemos las imágenes originales tenemos por ejemplo otra antiquísima como puede ser Santo Entierro que tenemos la imagen de la soledad que yo creo que es una maravilla tenemos Veracruz que antes hemos hablado de ella y Veracruz aunque sufrió una serie de ataques dentro de su capilla pero el Cristo a día de hoy se mantiene bueno lo podemos ver cada lunes santo en la calle y todos los días en la iglesia de San Francisco así que afortunadamente tenemos mucho que ver muy bien pues resumiendo un poquito a todo eso lo más prioritario es esta tarde noche desde San Agustín repito a las 6 de la tarde sale desde la iglesia de San Agustín Juan el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia pasará por San Francisco Cristóbal Colón y Cobo llegará a las 7 y cuarto hasta la Catedral de Cádiz a las 8 comenzará el rezo del Viacrucis acabará aproximadamente sobre las 9 y cuarto de la noche y el camino de regreso será por compañía Plaza de las Flores Barrié José del Toro Cardenal Zapata para llegar a las 11 de la noche a la iglesia de San Agustín acompañado durante el camino por el Ensemble Estela Maris muy bien pues contado queda todo invitación que amplificamos desde esta casa como saben ya nos gustaría tener de aquí a ese viernes de dolores no sé un contacto diario en el mirador yo estoy encantada tú lo sabes que yo estoy encantada de bajar aquí y contar a los gaditanos pues lo que trae nuestra cuaresma que es mucho bueno atento estaremos a ver si hay posibilidades para hacer yo tengo mucho que contar Juan afortunadamente la cuaresma es como yo digo que la cuaresma es como salvando las distancias el concurso del falla entonces el concurso tiene una actividad diaria y la cuaresma tiene una actividad diaria y después nuestra semana grande como la semana del carnaval es nuestra semana santa niña pues vamos a tirar el anzuelo yo estoy encantada Juan de bajar aquí y estar un ratito contigo dicho que da May to get felicidades por ese trabajo por el argumento que nos falta porque la historia de Cádiz y de la propia semana santa ya así nos ayuda pero sobre todo por tu entrega para contar a nuestros espectadores todo eso eso es lo bueno de ese cofra de todo el año también hasta otro día gracias Juan hacemos pausa ¿les parece? sí porque hay más que seguir contando vamos a hablar de lo social en este caso incluso de cómo Cádiz como ciudad ha celebrado el día de Andalucía en estos últimos años cómo lo celebra ahora y todo lo que se puede encadenar con día de Andalucía que es mañana y con esta ciudad sabedora de mucho y secretos que hay por ahí a ver si somos capaces ahora con Ignacio Casas de Siria sacar alguno y ponerlo sobre la mesa para conocerlo cómo no hacemos pausa hasta ahora bueno más que compartir con ustedes en este lunes 27 del mes de febrero que poquito queda ya para el final de este segundo mes del 2023 mañana será el último sigue siendo un año donde febrero tiene sus 28 días los habrá también de 29 no busquen el 30 que será difícil hoy de nuevo cita con bueno las costumbres en este caso de Cádiz la historia también la cotidiana argumentos para poner nombres propios familias no sé monumentos hablar también de edificios emblemáticos del centro de la ciudad en fin es una cita que queremos seguir aprovechando ya que estamos con este cambio nuevamente de programación retomando a otro buen amigo compañero de Diario de Cádiz y amigo de esta casa y a lo que haga falta Ignacio Casas de Siria ¿cómo está? Buenas tardes me ha hecho mucha gracia porque has dicho el 28 que no hay 29 yo cuando utilizaba mucho el Facebook de esa época yo el cumpleaños me lo ponía dependiendo el 29 lo iba cambiando para que no me felicitaran porque es una pesadilla lo del cumpleaños entonces me lo ponía siempre el 29 y dije claro el año que había el 29 ahí se acordaría alguno pero si lo pones el 29 normalmente no te suelen no suelen marcarlo en ningún día bueno Ignacio estamos en una fecha esta del 28 de febrero que como andaluces nos tenemos que sentir también partidarios y partícipes un poco de de lo que significó en su día y seguir rememorando ¿no? lo que significó y sigue significando digo yo como positivo también el que Andalucía tenga su autonomía ¿qué año fue? que no recuerdo el 78 ¿78? sí ¿no? 78 sí claro constitución ¿no? sí no lo sé no me acuerdo yo era muy pequeño yo recuerdo el día de la autonomía el día antes hablando no sé ni lo que era yo era muy pequeño tenía 11 años entonces yo era 78 hombre ahora uno más mayorcito recuerdo un poquito la historia de entonces y cierto es como no antes Andalucía tenía su propia autonomía ¿no? como seguíamos dependiendo de una manera no sé muy extraña a nivel nacional pero bueno a mí me da pena porque no tenemos el sentimiento Andaluz ¿tú crees? yo creo que con las nuevas generaciones cada vez vamos disminuyendo cada vez somos como más local ¿no? aunque el mundo se globaliza la persona se individualiza ¿no? yo recuerdo pequeño y decía primero español segundo andaluz o al revés primero andaluz segundo español ya ese sentimiento no lo hay oye en el 78 se preparaban los estatutos en el 81 fue cuando se firmó en el 81 exactamente en el 78 en el 81 tenía yo 13 años sí claro 11 me parecía yo me acuerdo ya con 13 estaba yo en un sitio donde yo me enteré un jovencito oye que también quizás un poco al hilo de lo que tú decías ese sentimiento claro uno se puede sentir andaluz que se siente porque lógicamente lo somos y tirando por la juventud que también mencionabas porque aquí todos nos sentimos más es que tenemos una cultura Ignacio que es mañana es fiesta ¿no? plan para esta noche ¿qué ocurre con el plan de esta noche? que me acuesto tarde ¿qué ocurre mañana por la mañana temprano? que sigo en la cama no todo el mundo pero una gran mayoría hace que el día sea muy bueno pero eso es ahora con todas las fiestas como no estés anclado a una fiesta a una celebración es lo que se hace porque también Europa tampoco tenemos ya el concepto de Europa ¿no? entonces al final el gaditano es muy gaditano es más el gaditano a veces es hasta más gadita más local ya cuando se sista solo en el centro de la ciudad cadí cadí ya eso es lo más individual ¿no? entonces nos somos abiertos nos somos de y a mí me da pena el día de Andalucía porque no se celebra no tenemos la fiesta cada uno pero deberíamos de congregarnos en algún en algún sitio o fiestas celebraciones como llega el carnaval llega la fiesta tal la velada de Los Ángeles que era la feria era pues hacer un tipo de actividades también para la celebración del día de Andalucía ¿no? parece que se quedó todo un poco en una manifestación simplemente es el único acto que hay y a lo mejor alguna izada de banderas sí la izada de banderas se hará lógicamente en Cádiz ha habido también aquí en ayer hace dos días la entrega de banderas en en Vejer en Vejer de la Frontera que también es un acto que ha sido en Vejer y yo creo que tenía que haberle dado más bombas para que fuéramos a Vejer para que Vejer hubiera celebrado eso la ciudad de Vejer la localidad de Vejer hubiera celebrado sí quizás se quedó todo y haber hecho actividades para traer a la gente es decir que hay que intentar con estas cosas el día de Andalucía el día de la provincia ¿no? organizar que no sea simplemente un día de ocio pero que el ocio esté un poquito también marcado por oye había una costumbre no sé si se sigue haciendo para los más pequeños del cole que era desayunar durante esa semana pan tostado con aceite ¿eso cuándo ha sido? yo he estado en el colegio ¿y siempre has desayunado eso o qué? yo desayuno siempre eso pues yo tomo ahora mismo vengo sino temprano esta mañana y estaba haciendo tiempo y he estado aquí en el bar de la zona franca tomando tostada con aceite y tomate que es lo que incluí en los últimos años y el café pero que que de pequeño era más el pan con manteca ¿no? no, no de pequeño digo no, pero el día de Andalucía así en los colegios sí, sí, sí no, no pero no con con vuestra edad caballeros me refiero también un poco de los noventas para acá cuando eso se les quería meter a los niños los noventas estaban en la universidad de alguna manera era el típico dibujo en un folio en un cuaderno de la bandera de Andalucía verde, blanca y verde desayunaba por la mañana pan tostadito con manteca perdón con aceite y y no demasiado ah bueno y poner el himno de Andalucía en las clases para ver si los niños se aprendían las letras por fin yo recuerdo tampoco somos no sé si conocedores de la letra la letra el completo sí digo yo el himno me encanta la letra del himno de Andalucía es muy bonito y yo creo que cuando empezó Andalucía la autonomía y demás hubo un sentimiento que ya después se fue en el grupo Harcha sí tiene la canción esa también hay como se y guerrilleros ellos en sus letras en sus letras libertad la de libertad 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 sin ir la libertad guarda esa canción es preciosa es preciosa entonces era cuando crecía el sentimiento de Andalucía pero yo creo que se ha perdido un poco ya simplemente es un poco la manifestación pero no no tenemos el concepto de Andalucía de España ni de Europa habría entonces venido bien lo que pasa que no era el día de Andalucía cuando se entregaron estos reconocimientos el pasado viernes como decimos en Bejer claro yo lo voy a poner muy peliculero todo imagínate que eso se hace el mismo día 28 de febrero y alrededor del teatro pues que hubiese actividades y una serie de acontecimientos que entre todos entre unos y otros complementarían mucho más el ocio en ese día es que hay que intentar hacer el día de Andalucía diferentes actividades para acelerar el día de Andalucía en las ciudades lo mismo que en carnavales lo mismo que en todas las fiestas locales porque aunque sea no sea una fiesta local sea una fiesta autonómica debería de existir ese sentimiento en todas las ciudades que no sea un simple porque ahora ya el día de Andalucía para todo es un puente viajar moverte salir de noche salir de Andalucía sí es gracioso porque también era el día de la patrona ya no pero el día de la patrona normalmente se festejaba la patrona mucho en Cádiz pero cuando no estaba aquí el corte inglés estaba en Sevilla la familia era el único día que aprovechaba en Cádiz para ir y tenía todo Cádiz en Sevilla en el corte inglés yo creo que esa cultura se está incluso el día de las elecciones cae en domingo y la gente está viniendo de viaje y no sabe si llegará o no llegará a la hora de poner su voto la gente entre las que me incluyo cada vez queremos menos compromiso no quiere tener una obligación cada vez queremos menos compromiso y eso es el problema que tenemos ahora el ser humano en general todo no es el gaditano ni es el de Madrid es todo el ser humano cada vez tiene menos compromiso el mundo está más globalizado quiere vivir en diferentes sitios y claro no se aprovecha lo que tenemos muchas veces estás tú aquí en tu zona de confort en Cádiz tienes esa sierra al lado maravilloso y te coges y te vas al Pirineo una paliza para sentir lo mismo que sientes en la sierra de Cádiz entonces claro tenemos ese esa cosa de mientras más lejos más divertido ya ¿no? porque creemos que lo lo conocemos todos y el descubrimos cosas aquí cuando de verdad viajamos por aquí por nuestra zona oye nos cortamos un poco quizás incluso a la hora de cantar el himno quiero decir imagínate que estamos en un sitio donde hay mucha gente y coincide con el día de Andalucía o un día antes ponen el himno de Andalucía yo creo que todo el mundo lo canta todo el mundo alza su cabeza y de manera libre bueno libre digo de sentimientos si somos todos libres pero digo a la hora de dar la cara y cantar la gente son muy animada para las redes pero para expresar su voz cantar en público muy difícil son muy inseguras muy difícil son muy inseguras pero te pasa en la iglesia en la iglesia todo el mundo canta flojito que no se le escuche que no se le escuche todo el mundo tiene miedo al cantar al alzar la boya me doy cuenta y sin embargo para decir que somos andaluces somos los primeros en gritarlo como debe ser digo también me hace gracia porque al final es como el andaluz que se va a Barcelona y ejerce más de catalán ya que el catalán pues igual el catalán que se viene aquí ejerce más de andaluz que el andaluz tú ves sí lo he visto yo muchas veces conociendo gente aquí conociendo gente allí que muchas veces cuando tú eres nuevo en la materia entras más fresco en todo ya es como nuevo cuando ya estás ya te aplatanas como los canarios uy te aplatanas es otra de las palabras que me voy a anotar aquí aplatanar estás aplatanado estás aplatanado eso es dicen que nosotros parecemos mucho a los canarios bueno los canarios nos llevan una buena carrera por delante los canarios son muy aplatanados muy tranquilos muy tranquilos tengo un amigo canario que vamos me sentaba a comer con él y yo me tenía que levantar él estaba con el primer plato y había tenido hasta el postre bueno Ignacio estamos hablando de vísperas del día de Andalucía como se celebra como la intención que tenemos cada uno de nosotros como andaluja a la hora de de gritar esa libertad a nuestra tierra y que seamos oídos para eso sí somos muy buenos para que seamos oídos en cualquier otra parte del mundo esos pueblos tan recónditos de Andalucía que cosas más bonitas Andalucía para mí es una bueno yo soy andaluz pero yo conozco bastantes autonomías y comunidades de España y la andaluza ese color blanco esos paredes esas callejuelas esa gente esas cosas artesanales esa es una cosa mágica que solo tiene Andalucía que otro sitio tendrá no sé qué tendrá el edificio pero esas cosas mágicas de los pueblos artesanos del avanzar pero no perder las tradiciones los andaluces también son muy y ahora que se están intentando que no se pierdan las tradiciones los andaluzas la cerámica la etnea la carpintería no sé todo lo que también Andalucía yo creo que es uno de las aparte que sale fuera de España y de los sitios que más se vende que suena es Andalucía al extranjero lo que más le gusta es Andalucía que también hay un tópico que es el sol la playa y los toros vale bueno eso se ha vendido muchos años ahora la gente yo creo que es más la playa y el sol ya los toros han desaparecido y sobre todo los extranjeros que también están pero se ha trabajado bastante y creo que buena consecuencia es también conocer el turismo de interior hay un interior el de la sierra claro digo que se ha trabajado bastante y está dando muy muy bonita sensación una sierra cualquier hotel hostal rural tiene también sus plazas yo siempre digo que en verano es mucho más agradable el turismo de sierra porque te vas a la sierra por la mañana bueno pues está en la piscina está andando por allí por la noche un fresquito y no es el agobio ese de la playa la gente el coche ahora voy para quedar a las 6 salgo de la playa a las 8 no me ducho voy a cenar me acuesto a las 3 de la mañana en la sierra es un turismo totalmente distinto a un invierno en verano oye y el fresquito de los alrededores de Granada yo paso algunas veces dos semanas en ronda en el campo en verano yo en ronda duermo con una mantita cuando en Cádiz aquí no se puede en ronda por la noche en el campo la típica mantita así como de veranito que maravilla y en Tángel también Tángel que está a media hora de aquí está a una hora en Tángel por la mañana hace calor y la noche hace fresquito eso es una maravilla estás hablando con Cádiz y te dicen no aquí es que no paramos y estás ahí con tu mantita que bien que bien bueno pues Andalucía que sigue sigue sonando bien yo creo donde quiera que se hable de ella el andaluz que hay muy bien y lo que tenemos que conservar también es el acento pero el acento es una cosa que acento dime que acento es que nos diferencia del resto pero este que estamos nosotros pronunciando ahora el que utilizo yo para leer las noticias por la mañana el que hablo en casa con mis padres porque si hablo de otra manera no me entienden si el acento lo has dicho pero tú no tienes esa pronunciación de las S que tienen otras comunidades de no tienes esa nosotros al final de las palabras la pronunciamos menos que otras comunidades y no por eso a mí me molesta lo que peor me puede sentar que intente imitar el acento bueno ya eso es otra cosa que yo creo que está superado nosotros como andaluces lo deberíamos de tener superado yo alguien que te intenta intentar descalificarlo Ignacio que me sigue pasando no voy a decir cuándo ni de dónde pero cuando tengo que desarrollar algún tipo de trabajo en el tema de locución y demás que me han llamado a mí precisamente porque saben que soy de aquí aunque yo después te lea las noticias en castellano neutro pero precisamente como eres de Cádiz pues tú no vas a hacer bien de andaluz y eso es cierto que tenemos ese gancho distinto pero es cierto que el castellano que quiere hacer de andaluz se le nota y el de fuera que intenta imitar andaluz eso es lo que te quiero decir tiene mucha malaje malaje esa malaje esa pronunciación la usamos el andaluz porque tú a cualquiera de fuera de andaluz le dice que te diga malaje y no lo dice igual malaje malaje te la quiere pronunciar y no muy malajoso en fin entonces que íbamos a hablar incluso de ya que hablamos con la Maite antes de de la cuaresma también ya tiene que estar en Cádiz ya tiene que estar por cierto felicito al servicio de recogida de basura porque allí estaba la calle que era normal de una fiesta como esta por la tarde noche era un horror limpia no por la tarde noche era un horror y hoy amanecido y estaban todas las calles vamos las que yo yo hablo lo que veo la que yo he oído digo desde aquí quiero darle la enhorabuena a ese colectivo que oye que gracias a ellos disfrutamos porque no es lo mismo levantarte hoy y seguir con todas las alejas ya pasando la fiesta que de aquí mi enhorabuena porque es un colectivo que es como la parte la parte que no se premia que no que algún día había que hacerle y tener su sitio en el carnaval colectivo de recogida de basura porque oye si no fuera por ello la ciudad sería imposible vamos esta ciudad y otra porque todo ese tipo de fiestas es lo que tiene esto las fallas de Valencia o Sofepín en Pamplona la feria y desde aquí mi reconocimiento y mi enhorabuena a este servicio ¿y sabes por qué sale todo eso? por coordinar por preparar por trabajar ¿eh? días antes y decir cómo lo vamos a hacer no, no pues impresionante porque es que hoy me levanté y miré en la calle a la derecha y a la izquierda y digo bien no tienen palabras esto esto es que no se puede agradecer pues mira por dónde desde aquí lanzamos ese saludo homenaje y dedicación especial a que realicen su trabajo hay quien pensar y dice sí claro forma parte es que detrás de toda esta fiesta y toda esta movida hay mucha gente escondida que es lo que hace posible y yo creo que hay que sacarlo de vez en cuando está bien que se mencione así que a todo ese equipo de trabajo de limpieza que participa en esta después te hablas con la gente y te dicen no pues en esta calle no pues en esta no mira lo que yo veo sí entonces yo hablo por lo que veo y hablando de cuaresma ya está oliendo ya tiene que quitar ya se ha quitado todos los papelillos un minuto nos queda Ignacio y tiene que empezar ya a oler a incienso a torreja a torreja y vamos a a engalanar los balcones los escaparates y vamos a poner cádiz de cuaresma pero ya estuve en Sevilla ya estaban todo el mundo las iglesias abiertas ya está la cuaresma que estamos todavía de carnavales nosotros somos los únicos pues está un poquito más pero vamos a empezar ya con la cuaresma hoy hay un diacrucis que hay que animarse todo el mundo a la catedral a las 8 de la tarde a las 6 creo que sale a las 6 sale de San Agustín de San Agustín el Cristo, mi ley, paciencia creo que es es una talla maravillosa y yo ya animo a celebrar el día de Andalucía con la cuaresma te gusta con la cuaresma que es que esto es como los carnavales los carnavales empezamos 30 días antes el falla y todo y ahora la cuaresma son 40 días antes que culmina con la semana santa claro pero que la cuaresma son 40 días de actos visitas a iglesia yo creo que es otra forma de vida que Cádiz se presta a eso desde siempre Cádiz temporada alta siempre navidades navidades tenemos el carnaval el carnaval los 40 días la semana santa la semana santa empezamos con la feria de los alrededores y ya estamos en verano y el verano hasta noviembre hasta noviembre Cádiz de la ciudad yo siempre digo a todos mis amigos de las ciudades de costa que tiene más temporada alta que ya en esta ciudad es Marbella te va así bien es tristísimo Cádiz tiene mucha luz clima gente actividades bueno Ignacio que sí que lo hemos dicho en muchas ocasiones y no nos cansamos de decirlo Cádiz es para yo iba a decir para veranejar en cualquier época qué bonita es esta talla ah bueno nos ha servido un poco esta será la que esté en el Viacruz y hoy ha servido también para hablar con nuestra compañera y os digo una cosa también y no os voy a pelotear porque yo no peloteo a nadie la semana santa muchas veces se ve mejor en la tele claro que en la calle y sobre todo onda Cádiz pero no te digo porque estoy yo aquí ahora sino porque yo que me gusta la historia me voy enterando de cómo saben cómo están documentados las procesiones las tallas las cosas curiosísimas que al final y ayuda mucho a la gente que no pueden salir eso es fundamental que también un reconocimiento hombre va por ellos también a la semana santa de onda Cádiz hay existen imágenes que solamente podrían ser gracias a una cámara no podríamos estar es diferente pero bueno todo eso hace que nos enamoremos mucho más de esa semana de pasión que tendremos ocasión en esta cuaresma todavía de con Ignacio Casadeciria hablar de la cuaresma de las semanas antes de lo que las mantillas las mantillas hay que sacar las mantillas también exaltación de la mantilla también venga anotado que da Ignacio que no te digo nada y te lo digo todo ¿vale? el lunes que viene no te digo nada y te lo digo todo eso es andaluz también eso no te lo dice nadie que no sea andalucía y se entiende pérdida de la de intervocálica eso tenemos eso es una cosa que caído es caído la piedra de intervocálica intervocálica no lunes 27 del mes de febrero en vísperas de un afortunado mañana día de fiesta que cada uno lo celebre como quiera regresaremos el miércoles entonces adiós nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!